¡Alto! ¡Ya! ¡Atención a escorta! ¡Más cerrado a un lado! ¡Ya! Bien amigos, como ustedes pueden palpar lo que está siendo un acto muy importante esta ceremonia de abanderamiento Quiero manifestar en cada uno de nosotros, luchemos con todo, en cada juego, en cada lugar Sólo quiero paternizar el firme compromiso que como dirigentes del deporte hemos asumido Que es la satisfacción de llegar contigo Y al final de la jornada podamos celebrar ¡Muchas gracias! ¿Vas por la medalla de oro, indudablemente? Claro que sí, por la de oro Voy por todas las de oro, las que se puedan ¡Venga mucho éxito! Así es, Valor, su californiano está presente, se ve Ustedes han trabajado mucho No es fortuito, fúparse al olimpiado Una de las ceremonias de abanderamiento más lucidas y entusiastas que se han dado en la historia De estos actos protocolarios para una delegación deportiva de Baja California Sur Comprometida para tomar parte de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil Así como para Olimpiada En la que se vivió esta mañana En conocido salón de hotel ubicado en la Bahía de La Paz El importante acto que fue encabezado por el gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor Y su señora esposa Marielena Hernández de Covarrubias Que además contó con la presencia de diversas autoridades invitadas especiales En verdad que reflejó el enorme entusiasmo, optimismo y el gran estímulo que se les ha inyectado Con esta recepción que reunió a más de 500 deportistas, padres y madres de familia Entenadores, auxiliares que así borraron prácticamente e hicieron que este salón resultara insuficiente Fue luego de haber escuchado las intervenciones del titular del INSUDE Octavio Molina Amarillas De la representante de los deportistas Daniela Aranguré Peraza Y de Lourdes Azcárraga Acosta En representación de asociaciones deportivas y entrenadores Que el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor envió un muy motivador y claro mensaje a todo el contingente Llevan ustedes un enorme compromiso El de poner a Baja California Sur muy en alto Pero también el compromiso de hacer sentir más orgullosos de lo que ya están A sus padres, a sus amigos, a sus entrenadores Porque lo que hoy inicia no es resultado de dos o de tres días de prueba Lo decían ustedes mismos en ese video de lo que opinan los deportistas Es producto de mucho trabajo De mucho amor por parte de sus padres Decirles a todos Que me llamó la atención Algo que mencionó Nuestra amiga Lourdes Que aún la derrota Sabe bien Cuando se da el mejor esfuerzo Y aquí es Donde todo mundo Debe saber Que lo que importa es El sacrificio Y la voluntad de salir adelante Quiero felicitarnos a todos Desearles que tengan un gran éxito Y hacerles una reflexión La diferencia Entre la excelencia Y la mediocridad Es el compromiso Y ustedes tienen el compromiso de sus padres Tienen el compromiso propio Y tienen el compromiso personal Nosotros como Estado Por supuesto el compromiso De seguirlos apoyando Muchas medallas Enseguida el jefe del ejecutivo estatal En lo que resulta El significado Cumbre del acto protocolario Entregó la bandera A la escolta representativa De todo el contingente Integrada por Narda de la Cruz Solís Frida Robles Castro Azucena Salmorán Santiago José Alfredo Rodríguez Victoria Luis Armando Andrade Guillén Y César Uciel Murillo Cuadras Al final del acto Dos deportistas sobresalientes De Baja California Sur Integrantes de la escolta Opinaron Sobre la brillante ceremonia Como son El ciclista José Alfredo Rodríguez Victoria Y la karateka Frida Anayansi Robles Castro Muy orgulloso Pues del apoyo Que nos está dando El gobernador Marcos Covarrubia Y agradecerle El apoyo Que nos ha dado A todos nosotros ¿Cuáles son tus perspectivas En esta Olimpiada Nacional? Pues hacer buen papel Y sacar Varias medallas En la Olimpiada Para seguir siendo Seleccionado mexicano Claro Para seguirle echando Más ganas Y ya pues en un futuro Seguir Competir en algún Panamericano El ahondreamiento Estuvo muy bien El gobernador Nos dijo palabras Pues motivadoras A todos Y pues que le tenemos Que echar ganas Porque en la Olimpiada Queremos quedar Pues campeones otra vez Y pues echarle Muchas ganas Por su parte La señora María Elena Hernández De Covarrubia Presidenta del DIF estatal Comentó acerca Del entusiasta acto Estos jovencitos La verdad que inspiran A seguir luchando Por un mejor Baja California Sur Como madre de familia Me siento muy orgullosa Vimos aquí La representación De más de 500 familias En estos jóvenes Y la verdad Me siento muy contenta Es un gran valor deportivo Para Baja California Sur La incursión de estos deportistas En la Olimpiada Nacional Así es Valor Subcaliforniano Está presente Se ve Yo sé que vamos a tener Muy buenos resultados Así es amigos Pues ha sido Un evento Muy optimista Muy alegre Que en verdad Pues se ha dejado Satisfechos Aquí de los organizadores La presencia del gobernador Estimulante La presencia de la señora Marielena Hernández Córdoba Diversas autoridades Sobre todo Que fue aquí Un local Atiborrado También de papás Y mamás De los deportistas Y que en verdad Pues han hecho Que este acto Sea de gran lucimiento Muy alegre Y que Baja California Sur Este estimulado Para conquistar La medalla número 31 En esta Olimpiada 2013 La medalla número 31 Gracias por ver el video.